Bienvenidos a la entrevista en línea, es martes 4 de diciembre de 2012, es un arado que nos acompaña a esta hora de la mañana, transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Aráfica. Un abrazo a usted que nos vea en nuestro país y el mundo a través de La Prensa Aráfica.com o nos escuche en GD Radio del Grupo Dutris. Este martes conversaremos sobre la institucionalidad del país, del atraso en la elección del fiscal general, de la reciente visita de la relatora de Naciones Unidas Gabriela Arnold y del rumbo de la economía y expectativa para el cierre de 2012, pero también sobre un tema que tiene que ver con el replanteamiento del cálculo del Producto Interno Bruto en nuestro país y la consecuencia que tiene eso sobre otros indicadores. Está con nosotros en nuestros estudios Jorge Dabú, él es el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. Bienvenido, un gusto. Gracias William, un placer acompañarte en tu programa. Bueno, tenemos varios temas en agenda. Para comenzar, Jorge, no hay fiscal. En septiembre debió elegirse el fiscal por parte de la Asamblea Legislativa, no hay fiscal y bueno, este tema desde luego también está vinculado con las declaraciones que dio recientemente la relatora de Naciones Unidas que estuvo en nuestro país. Pero a ver si intentamos hacer un poco de separación de cómo se interpreta el hecho de las declaraciones de la funcionaria de Naciones Unidas, pero el hecho concreto de que no hay fiscal en este país. Bueno, recordemos que un país necesita certeza jurídica, necesita seguridad de que todo lo que tiene que ver en los temas de las personas, de la seguridad de las personas, de la seguridad de los negocios, de la estabilidad del país, todas las piezas deben estar en su lugar. Y el hecho de no tener un fiscal general de la República cuando tenemos problemas delincuenciales, cuando hay alto grado de corrupción estatal, cuando se necesita tener la predictibilidad hacia futuro de lo que va a suceder en el país, ver este juego, este entrampamiento en la Asamblea preocupa. Es importante decir que no es la única ni es la primera vez que esto sucede, pero las condiciones del país son inéditas. Las condiciones que estamos viviendo hoy son especialmente preocupantes al grado tal que la relatora de la ONU jamás en la historia del país, desde que se firmó la paz en El Salvador, desde que se terminó la guerra, la ONU no había tenido un rol protagónico en este tema y básicamente el campanazo que le pega a los salvadoreños este día, a los políticos y a los ciudadanos, es para decirles señores, se les va a ir entre las manos la democracia si ustedes no se aseguran que las instituciones funcionen. Y no puede funcionar una institución en donde no se elige funcionario y peor aún, en donde se está buscando dentro de la lista de los funcionarios sumisos para pasarlos a su elección. Eso es peligroso y creo que no podemos seguir de esta forma. Hay un hecho que se ha originado en medio de esto y es que en la medida en que no hay fiscal general, el fiscal adjunto puede asumir, pero en estas circunstancias el fiscal adjunto, Jorge, está enfermo y por lo tanto está, debo entender que entonces está incapacitado. Ahora está la figura del auditor, pero bueno, el auditor jurídicamente será viable que sea el auditor el que asume ese tipo de funciones cuando, debo entender que jurídicamente se establece que si no está el fiscal general, el adjunto es el que, pero no se habla de una tercera vía. Es correcto, de hecho nosotros no tenemos un análisis jurídico finalizado, pero yo creo que hay que dar un par de datos que probablemente la gente desconoce. El fiscal general es como el representante legal del Salvador, es decir, cuando el Salvador como país firma algo, a quien le corresponde firmar es al fiscal general de la república. Las licitaciones públicas, los préstamos, los endeudamientos, cuando hay que perseguir a un corrupto, que aquí en el país hemos tenido varios y seguimos teniendo varios, eso no se puede hacer si el fiscal no funciona. Cuando ustedes cambian, cuando la ley dice, bueno, si no está el fiscal, vela adjunto, si no está el adjunto, vel que sigue, pareciera que no va definiéndole las mismas prerrogativas o las mismas facultades y eso puede ser peligroso. Te repito que no hemos hecho un análisis jurídico, pero lo que estamos viendo es entrampamiento. Hace unos días veíamos como dijeron, miren, sin fiscal no se pueden firmar, por ejemplo, los bonos del préstamo del país. Ahora, ¿cómo caen las declaraciones de Cifrido Reyes, el presidente de la Asamblea Legislativa, en ese contexto cuando descalifica de alguna forma la autoridad de la relatora? Porque dice él, bueno, es una más dentro de decenas que hay de relatoras en Naciones Unidas, pero ella no es la voz de Naciones Unidas. ¿Cómo se puede entender esto? Mira, la verdad es que es penoso que un presidente de la Asamblea Legislativa esté diciendo ese tipo de cosas. Él se sometió a la corte de Ortega, de su amigo el presidente Ortega se somete y somete la soberanía del país, ojo, la soberanía del país a la que él pretendió someter. Como le salió el cohete soplado, viene una institución que fue la que les ayudó a que este país caminara en el proceso de paz ordenadamente. La misma institución que ellos pidieron y exigieron respeto y exigieron que se les escuchara, es la misma institución que ahora viene y les dice, miren, fíjense que hoy se están equivocando. Eso no es correcto. Ustedes están rompiendo la institucionalidad democrática del país. Respétenla. Esa es la mayor prueba de una ceguera total de que lo que es correcto es bajo la ley y es constitucionalmente correcto. Eso es inaceptable. Me parece penoso que un presidente de la Asamblea Legislativa haga ese tipo de observaciones. Bueno, de hecho, precisamente Naciones Unidas fue la que mayor participación tuvo durante el proceso de paz en El Salvador, ¿no? Es correcto. Y fue bajo la intermediación de Naciones Unidas que el país desmonte el conflicto armado. Correcto. Pero este tipo de descalificaciones, ¿cómo se pueden entender? O sea, en el contexto en el que estamos, o sea, ¿cuáles son las consecuencias que tiene? Es que esto es bien sencillo. La ideología que ellos profesan es una ideología autoritaria que no admite disensos. Si en su mismo partido no admiten disensos. Dentro de su mismo partido, con su propia gente, con los que piensan como ellos, no admiten disensos. Ahora imagínense cuando se quiere establecer la democracia y la institucionalidad. Y es por eso que creo que este tipo de cosas desnudan la verdad de los políticos que tenemos, desnudan la verdad de las intenciones de los políticos y desnudan la forma en la que piensan. Salvadoreños que no entienda esto, que no lo quiera ver, hay que respetarlo. Pero no tiene excusa después para decir, nadie me lo dijo, yo no me di cuenta. Esto es un autoritarismo pleno que no admite disensos. Dejo plantear la interrogante, pero entonces, ¿realmente el país está ante un proceso de deterioro de la democracia? Le dejo plantear la interrogante. Vamos a una pausa comercial. Volvemos. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad. Económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Cada momento, dondequiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Este día está con nosotros en nuestros estudios Jorge Dabú, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Jorge, le dejaba plantear la interrogante. ¿Es un deterioro de la democracia que se está experimentando en el país? Es un deterioro y es un deterioro preocupante. Y no porque lo decimos nosotros. Lo han dicho los conocedores de la materia local. Lo han dicho las Cortes Supremas de Justicia Centroamericana. Lo han dicho las universidades y los institutos de educación en esta materia. Lo han dicho los jóvenes, los sindicatos que lo sienten, que lo ven, que lo evalúan y que sienten que hay un grave riesgo en la democracia del país. Y ahora lo dice Naciones Unidas y lo dice de una manera enérgica y de una manera que exige una corrección. Entonces yo creo que ante esta realidad no podemos cerrar los ojos. Y repito lo que decía al principio, este es un campanazo no solo para la clase política que está pasando encima de la Constitución y el respeto de las instituciones democráticas, sino para la sociedad civil. Solo la sociedad civil, única y exclusivamente, junta y peleando por estos principios democráticos, puede evitar que este país caiga en sistemas caducos, en una ruptura de la democracia que al final nos va a costar mucho a los salvadores. Pero ve usted a la sociedad civil bastante activa en este país. Digo, en hechos muy puntuales, desde luego que ha estado activa. Por ejemplo, cuando fue el 7-4-3, el decreto famoso este, hace más de un año. Después también en el marco de la elección de magistrados y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que prácticamente fue una elección de facto. O sea, en hechos muy puntuales, pero ¿usted cree que está activa la sociedad en este país? Bueno, yo creo que se ha comenzado un esfuerzo importantísimo a través de la alianza por la democracia, aliados por la democracia, en donde básicamente tenés tú instituciones de abogados, connotados abogados, conocedores del tema, tenés universidades, tenés instituciones de izquierda como ISD, como SECADE, tenés instituciones de derecha, tenés tanques de pensamiento, tenés gremios empresariales, tenés sindicatos. ¿Qué mayor representación de la sociedad civil en un foro? Y hay una agenda específica, que son los cambios que este país necesita para fortalecer su democracia. Tú mencionaste los temas coyunturales. Es correcto que esos se atravesaron en el camino. Pero Aliados por la Democracia presentó en el ENADE del año pasado siete propuestas de reforma constitucional que le echan candado a un montón de lo que estamos viendo en estos momentos, de los problemas que estamos viendo. Corte de cuentas, Tribunal Supremo Electoral, Fiscal General de la República, consejos municipales, elecciones de segundo grado. Ahí están las propuestas. Esa es, digamos, la agenda de la sociedad civil que trata de fortalecer y asegurarse que no se desmorone la democracia del país. Claro. En el evento pasado hablamos un poco sobre el tema de elección de fiscal a propósito de todo lo que estamos conversando ahora mismo. El presidente Funes proponía esta semana, bueno, la semana pasada sería el sábado anterior, sugería apoyar prácticamente a dos candidatos, que serían Astor Escalante y Néstor Castaneda como fiscales generales. ¿Cómo ve esa propuesta? Entiendo por lo que hemos escuchado y hemos leído en los medios que estos son dos de los candidatos que había propuesto. Uno había propuesto un partido político en condiciones muy particulares y el otro no estaba en la lista de los trece. Entonces creo que para que eso pudiera ser, y no estoy diciendo que esté bien, pero para que eso pudiera ser tendrían que revertir una decisión que ya había tomado la Asamblea Legislativa, que era reducir el número de posibles candidatos a fiscal a tres nombres. Yo creo que ahí tienen un ejercicio que está hecho. El problema que tenemos, y hay que decirlo con nombre y apellido, el problema que tenemos es que los partidos políticos del bloque quieren un fiscal que no esté esculcando la corrupción en el país, la del pasado y la del presente. Esa es la realidad de las cosas. Si esto se quisiera hacer bien hecho, como lo dice la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y como lo dicen los salvadoreños que están exigiendo transparencia, ¿por qué no se abre? ¿Por qué no se ve la idoneidad de los candidatos? ¿Por qué no se ve si dependen o no dependen de un partido político? ¿Por qué no se ven esas cosas? Sencillamente se hace a oscuras porque lo que se quiere es seguirse tomando las instituciones. Las instituciones. O sea, desde su punto de vista el candidato o más bien el fiscal tendría que salir de esa lista de tres o podría haber un escenario de abrir a la lista de los 47 nuevamente. A ver, yo lo que estoy diciendo es que ya hicieron un ejercicio y llegaron a tres. De acuerdo. Deberían terminar el ejercicio. Y si te dicen no funciona, deben ser transparentes con la población y decir, mire, aquí está la razón por la que A no funciona, B no funciona y C no funciona. O sea, no es porque a ellos se les ocurrió, fíjense que ninguno de estos tres me queda a mi necesidad, entonces tengo que buscar a otro. Ese es el tema. De acuerdo. Vamos con otros temas. Regresamos después de la pausa comercial. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com Conectados por Deporte. Cada momento, dondequiera que estés, te darás el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Bueno, desde el pasado fin de semana, Jorge, lo estoy siguiendo en Twitter, tiene cuenta, ¿no? Ya tenemos una cuenta. Dabu, arroba, Dabu Jorge. Dabu, es arroba, Dabu Jorge, todo junto. Dabu, D-A-B grande, O-U-B grande. Bueno, perfecto, y a propósito, leí prácticamente, bueno, varios tweets, pero leí dos que me llamaron la atención y uno tiene que ver con el tema que anunciamos al inicio de la entrevista en línea y es uno que plantea usted sobre el nuevo cálculo del Producto Interno Bruto en el país que si se hace con ese nuevo planteamiento de cálculo, estaría bajando el PIB un 20% de lo que usted planteaba y a renglón seguido prácticamente establecía usted que la deuda en el país entonces se elevaba a un 70% y decía que prácticamente esto se volvía impagable, ¿no? Así es. A ver, te explico. Explícanos un poco qué es esto, porque creo que es importante saber y que nuestros cibernáutas lo entiendan de mejor manera. Cuando el presidente Saca hizo aquella encuesta nacional de hogares, hizo una encuesta económica, etcétera, resultó que en esa encuesta había una parte en donde se analizaba cuál era el Producto Interno Bruto de El Salvador. El presidente Saca no lo quiso hacer público en aquel entonces, nos hemos dado cuenta más recientemente, y lo que ese estudio dice, que se lo hicieron a todos los países centroamericanos, es importante mencionar que eso no fue que solo a El Salvador se le hizo, se le hizo a varios países. Por ejemplo, resultó que en Nicaragua su Producto Interno Bruto era como 18% más de lo que ellos decían. En el caso de El Salvador fue al revés. Resulta que el Producto Interno Bruto de El Salvador es 20% menos. Es decir, que en lugar de que los salvadoreños en un año producimos 22.500 millones de dólares, producimos alrededor de 18.800 millones de dólares. Y me dirás, bueno, y eso no cambia en nada la vida de los salvadoreños, solo cambia en los indicadores económicos. Y eso es muy importante y te explico por qué. Cuando tú tienes una deuda de 13.000 millones de dólares y la divides entre un Producto Interno Bruto de 22.000 y pico de millones de dólares, nos daba que el endeudamiento era 54%. Cuando tú divides los mismos 13.000 y pico de millones de dólares, que eso sigue siendo la misma deuda y ahí la tenemos, pero ya no entre 22.500, sino que la divides entre 18.800, te resulta que la deuda es el 70%. ¿Por qué te digo que es impagable? Porque los estudios de las instituciones internacionales que nos prestan dinero dicen que el tope, el límite, el máximo que un país como El Salvador debería tener es el 35%. Es decir que nosotros ya duplicamos lo que deberíamos tener de deuda. Y si el país sigue creciendo al 1%, ya no es en 60 años que lo vamos a tener que pagar, sino que van a ser 120 años a este ritmo, como para venir a terminar de pagar una deuda. Pero la pregunta del millón aquí es, ¿y de qué nos ha servido? ¿De qué nos ha servido que este gobierno se haya endeudado 3.200 millones de dólares si las escuelas no tienen popitres, si los maestros no están bien atendidos, si la gente en el Seguro Social no tiene medicinas, se tardan cuatro meses en atenderlo, si los policías no reciben su bono? ¿De qué sirve todo ese endeudamiento? ¿A dónde se va ese dinero? ¿Qué están haciendo con ese dinero? Eso es lo que los salvadoreños deberían estar viendo. Pero eso es solo una parte. La curiosidad es, este dato que están manejando ustedes es un dato oficial, porque, digo, en términos oficiales todavía no conocemos de que ya se esté haciendo ese cálculo o que se esté aplicando, digamos. No. No es un dato que el gobierno ha aceptado oficialmente, pero si ustedes verifican el periódico, la prensa gráfica de hace algunos meses, verán que el mismo presidente del BCR y el mismo ministro de Hacienda aceptan que eso es cierto. ¿Qué es lo que ellos dicen para arreglar la plana? Ah, pues entonces hoy ya la deuda no la vamos a dividir entre el PIB. Vamos a poner el PIB más los 4.000 millones que vienen de remesas de los salvadoreños y ahí quedamos igualitos que como estábamos antes. Eso no es así. No te puedes medir con una vara hoy y medirte con otra vara mañana. Todos los países alrededor del mundo miden su deuda del país en base a su deuda contra el PIB. Jorge, y a estas alturas no hay organismos financieros internacionales que son los que están prestando al salvador que hayan establecido que la deuda incluso puede ser del 100%. Ahorita es del 70% más o menos. Lo que pasa es que... No, me refiero al hecho de que ellos pueden ver como aceptable que si el país se deuda hasta el 100% no habría problema. No, es que como le están cobrando los intereses altísimos, si es que ese es el grave problema que ha habido, y hay que decirlo, ha habido una gran irresponsabilidad de estos institutos financieros prestando para gasto corriente cuando no se está generando desarrollo, cuando no se está generando productividad, cuando no se está generando competitividad. Esa es una irresponsabilidad de estas instituciones. Entonces, si nos estamos atendiendo a ellos, vamos a terminar quebrados. ¿Y qué le pasó a Grecia? ¿Y qué le pasó a España? Lo mismo, exactamente lo mismo. Hasta que llegaron al grado que el agua lo tenían al nivel de la nariz y les toca empezar a retroceder dolorosamente un montón de cosas que deberíamos tratar de evitar nosotros. Ahora, pero entonces es el país el que al final de cuentas el que debería poner los límites. Es que esto es, esto es, William, como que tú tengas una tarjeta de crédito y tú pretendas que tu vecino te diga, mira, ya no sigas gastando en la tarjeta de crédito. Vos sos el que sos responsable de tu tarjeta y tenés que ver cuánto podés y cuánto debes endeudar a tu familia también. Aquí no hay responsabilidad por ningún lado. Y ese es el gran problema. Ahora, aterricemos estos datos en la vida cotidiana de la gente. Ok. ¿Qué significa esto? Perfecto. Hay otro tema que todavía está pendiente que es de la carga, pero luego lo vemos. Perfecto. Le explico qué tiene que ver esto con la gente. Esos 13 mil y pico de millones de dólares, cuando usted tiene que un país esté endeudado al 70%, el riesgo de que el país pague es enorme. Es algo así como que alguien que gana 500 dólares trabajando, tenga una tarjeta topada con 7 mil dólares. El que te va a cobrar va a decir, no hombre, este no me va a pagar. Si gana 500 y me debe 7 mil dólares, no me va a pagar. Igualito pasa con los países. Entonces las instituciones vienen y dicen, el riesgo en El Salvador es enorme. Por lo tanto, cuando El Salvador me saca más deuda, yo le voy a cobrar un interés alto. Le voy a cobrar alto, que es lo que nos está pasando. ¿Qué quiere decir eso? Para que usted sepa, amigo, que nos está escuchando. El 80% de lo que los salvadoreños tienen ahorrado en sus pensiones, que son como 6 mil millones de dólares, el 80% de eso, el gobierno ya lo agarró por ley, ya lo está ocupando por ley, y le está pagando a usted menos del 1% de interés. O sea que su dinero se lo están ruleteando y le están pagando menos del 1%. Y cuando va y saca los bonos, como los que está sacando ahorita de préstamos, tiene que pagar el 6%. ¿Qué quiere decir eso? Que tú estás, esa persona que le ha quitado el dinero, el gobierno le ha quitado el dinero de las pensiones, y le paga el menos del 1%, y la inflación del salvador es el 3% o el 4%, quiere decir que esa persona pierde dinero cada año que pasa. Todo su dinero ahorrado pierde valor cada año que pasa, porque el gobierno ni siquiera le está pagando el interés de la inflación en el país. Perfecto. Bueno, tengo que hacer otra pausa comercial cuando regresemos el tema de carga tributaria, cómo queda entonces en el marco de estos nuevos cálculos. Vamos a la pausa. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo, escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG, descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Tutriz, multiplicamos la forma de informarte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista TechLive, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. TechLive es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con TechLive, una publicación de Grupo Tutriz. Jorge, decía usted en uno de los tuits, entonces, también que hay un Producto Interno Bruto corregido por las estadísticas del Banco Central y Ministerio de Hacienda y es lo que supone un aumento en la carga tributaria. Decía, es la segunda en América Latina. A ver, ¿qué es esto? A ver, sigamos el mismo ejemplo que te decía antes. Así como tú dividías la deuda entre el Producto Interno Bruto, tenés que dividir los impuestos que pagamos los salvadoreños entre el Producto Interno Bruto. Antes, y te pongo el ejemplo en el 2005, el Producto Interno Bruto de El Salvador dividido entre los impuestos, perdón, los impuestos, los impuestos que pagamos divididos entre el Producto Interno Bruto, te daba que había una carga del 15.6% y eso nos colocaba a El Salvador en el sexto lugar, abajo de Bolivia, Uruguay, Brasil, Nicaragua, Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Con los impuestos, la carga tributaria en el 2011 subió al 17.3%, o sea, cuarto lugar, abajo de Bolivia, Uruguay, Chile, etcétera. Cuando resulta que el Producto Interno Bruto del país es 20% más bajo y volvemos a dividir los impuestos entre el Producto Interno Bruto, te resulta que con los ingresos tributarios planificados para el 2013, que van a ser 3.745 millones, El Salvador va a llegar entre un 19 y un 19.2% de carga tributaria y lo que se tiene en estos momentos, el más alto es Bolivia con 19.5%, muy cerca, y luego está Uruguay con 18.6%. Es decir que El Salvador sube automáticamente a ser el segundo país de América Latina con más impuestos, el segundo país de América Latina que más impuestos tienen que pagar los salvadoreños y el último lugar en América Latina en crecimiento por tercer año consecutivo, en la alfombra, en el piso del crecimiento, ¿Qué te está diciendo esto? ¿Por qué relaciona entonces en este caso lo de la carga tributaria con el crecimiento económico? Ah, porque está estrechamente relacionado. Porque cuando tú estás generando incertidumbre, cuando tú estás generando... A ver, esto funciona bien sencillo. Cuando tú le pones un impuesto a los cigarros o un impuesto al alcohol, la gente fuma menos o toma menos. Cuando tú le pones un impuesto a la inversión, la gente invierte menos. Cuando tú le pones un impuesto al ahorro, la gente ahorra menos. Así funcionan los impuestos. Si tú lo estás castigando, se reduce. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a El Salvador? ¿Qué necesita El Salvador? El Salvador necesita crecer, necesita inversión, necesita competitividad, pero como ellos no son capaces de administrarlo y de fomentarlo, lo más fácil es ir a cazar al zoológico y volver a hacer lo mismo que han estado haciendo siempre y ordeñando la misma vaca hasta que la vaca se muera. Y eso es lo que está sucediendo en el país. Todas las políticas del gobierno, en lugar de fomentar que los micro, que los pequeños, que todo lo que tú ves en publicidad, es falso. Todo lo que tú estás viendo en esos programas, al final no llegan ni a primera base porque no tienen el sustento. Y el sustento es la confianza, es la credibilidad y es que los empresarios puedan, de hecho, salir adelante y generar empleo y generar oportunidades, que es lo que este país necesita para salir adelante. Bueno, pero mientras estos datos de carga tributaria no sean reconocidos y este mismo censo del que se está hablando no sea reconocido, esos datos, el país estará manejando los tabuladores anteriores. Sí, pero eso es como que digamos, como aquí el gobierno no reconoce que hay corrupción, no hay corrupción. O como el gobierno no reconoce que está haciendo mal las cosas en la parte económica, todo está bien. O sea, no podemos asumir eso. Esa es la realidad que vivimos. Ahora, como esto tiene que ver con la metodología de cómo se hacen estos cálculos, debo entender que Guatemala, por ejemplo, replanteó todo este tema de la deuda también y el decrecimiento del Producto Interno Bruto. Al hacer eso, entiendo que también hubo un poco de reacciones, pero al final de cuentas lo hicieron en Guatemala. Sí, pero es que tú puedes, a ver, así como por ejemplo se ajusta la canasta básica, tú de repente decís, bueno, miren, la canasta básica de hace 50 años no es la canasta básica de ahora, hay que ajustar, probablemente hasta el celular te aparezca en la canasta básica. Tú puedes hacer ajustes y es que eso fue exactamente lo que se hizo. Se ajustaron los números, se ajustó las cuentas del país y ese fue el resultado que estamos teniendo. Esto se hace cada 15, 20 años, no es que lo vas a hacer todos los días, ya se hizo. Si lo que pasa es que el gobierno no lo ha querido aceptar, no lo aceptó el gobierno de SACA y no lo quiere aceptar este gobierno. Y el problema es que como no te dicen, entonces la gente puede asumir, bueno, yo no lo siento, yo no lo vivo, yo no lo entiendo, pero eso nos está pegando en la columna vertebral de la seguridad, de la estabilidad en este país. Y entonces lo recomendable es que se admitan estos nuevos cálculos y que trabajemos para resolverlo. Es que esto es como el borracho que no admite que es borracho. No se va a curar hasta que no lo admite y empiece a trabajar para resolverlo. Tenemos un enorme problema fiscal. Este país puede caer en la misma realidad que cayó España, en la que ha caído Grecia. Aunque suene muy lejos, aunque suene muy distante, esa es la realidad que estamos viviendo en estos momentos. ¿Hay como un patrón que han seguido estos países que El Salvador también lo está siguiendo o no? Así es, un endeudamiento más allá de lo que deben, un gasto corriente, un despilfarro. Ahí estás viendo tú, el Seguro Social, por ejemplo, dice, no, si yo no es bono navideño, es una canastilla o es una ayudita. Bueno, por cierto, lo desmintieron a la ANEP, ¿no? Porque usted ha dicho una afirmación muy clara en este caso particular que estamos hablando del Seguro Social. Ahí la afirmación de ANEP es, se está queriendo validar una canasta o un bono cuando la institución no tiene recursos. Y la respuesta de ellos no es invalidar lo que estamos diciendo. Dicen, sí, sí, pero no es canasta. O sea, se llama no sé cómo, es lo mismo, la misma mona con otra cola. Están gastando cuando los, preguntémosle a los salvadoreños que nos están oyendo cuánto tiempo se demoran en darles una cita para atenderlos, cuánto tiempo para programarle una cirugía. ¿Le dan las medicinas o no le dan las medicinas? ¿Cómo puede decir el director del Seguro? No es que hemos hecho ahorro y entonces estamos pensando en ayudarle a estos señores que están trabajando aquí. ¿Y por qué no piensen atender a los millones de salvadoreños, a los cientos de miles de salvadoreños que llegan por salud y no se las dan? Entonces la sugerencia suya es que eso vaya a medicinas. Que vaya a medicamentos, que vaya a atención, que vaya a capacitar a la gente para que atiendan bien a los enfermos. Esa es la queja de todos los días. O sea, nosotros no estamos hablando por nosotros. Probablemente tú y yo no vamos al Seguro Social. Estamos hablando por la gente que tiene que ir a diario a hacer colas, que va a hacer cola y le dicen, el doctor no está, venga en dos meses. Y la persona enferma, la persona con una cirugía pendiente o con una necesidad de medicamentos, no puede ser. Bien, otra pausa comercial, regresamos. Una nueva forma de vivir la información GDA Live del Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los íconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca dos veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código Alive de la portada, estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia. Y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe. Porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Bueno, tenemos otros dos temas en la agenda pendientes, Jorge, y tiene que ver de evolución de la economía. Estamos prácticamente a menos de ya de un mes para que cerremos 2012. El dato final de crecimiento del PIB de 2012, sin duda alguna, se tiene en datos preliminares. Pero se van a tener hasta ahí por marzo del otro año. Pero habitualmente, y ocurrió el año pasado, se dijo una cifra, pero se terminó ajustando hacia abajo la cifra real. Ahora se está hablando que el país puede estar creciendo, la economía del país, un poco arriba del 1%. Ustedes como empresarios que llevan un poco al palpitar de la evolución de la economía y conociendo que hace falta un poco menos del mes para que cerremos 2012, que es un mes importante por lo que tiene que ver con los aguinaldos, un poco más, que se estimula más la actividad, quizás un poco más de remesas también. ¿Cómo cree que podemos cerrar 2012? Entonces, bueno, quizás vale la pena mencionar que en el 2011, El Salvador fue el último país de América Latina con un crecimiento de alrededor del 1.5%. 2011. Para el 2012, El Salvador va a crecer alrededor del 1%, probablemente, igual en el último lugar de América Latina. Parece que Paraguay ha tenido un problema con un tema minero y no está muy claro cuál va a ser al final, si ellos van o no van a tener una caída en el crecimiento. Pero eso todavía está por verse y eso quiere decir que una vez más estamos en la cola de Centroamérica y en la cola de Latinoamérica. Y uno de los problemas que no quieren ver los políticos es que el problema de El Salvador no es económico. El problema de este país no es de carácter económico, es de carácter político. Si no se generan las condiciones de seguridad, de confianza, de estabilidad jurídica, es imposible que se invierta en un país. En estos momentos y en los últimos años, a los empresarios les ha tocado el tema de las extorsiones, que lo hemos tenido siempre, pero es una sumatoria. El tema de los ataques viscerales de parte del gobierno, el tema de leyes que van en contrasentido al progreso, a la competitividad, en propuestas legislativas que desincentivan las inversiones, en reformas tributarias que matan el empleo. Ante toda esa realidad, ¿cómo pueden ellos esperar que el producto final sea más empleo y más crecimiento? Es absurdo. Si tú tienes limón, solo puedes hacer limonada. Ellos tienen limón y quieren hacer cerveza. Eso no funciona así. Entonces, no se dan cuenta que están generando un entorno en el que no se puede generar crecimiento económico. Y mientras no se entienda eso, vamos a seguir a la saga de lo que estamos viendo como límites del crecimiento económico en la región. Bueno, pero si el tema entonces no es económico, sino que es más político, ¿cuál puede ser más fácil de resolverlo? Si fuera un problema estrictamente económico sería más fácil de resolver o la parte política, que también requiere de mucha voluntad o disposición. Es mucho más fácil resolver el económico, porque el económico, a ver, la economía, igual que los impuestos, funcionan como el agua. Siempre buscan por dónde salir. Es decir, si tú tienes el mínimo de condiciones, el ser humano por naturaleza, por naturaleza, el ser humano trata de salir adelante, trata de ser mejor, trata de mejorar las condiciones de vida de su familia. Entonces, en esas condiciones, si tú tienes, perdón, si tú tienes las condiciones políticas, la parte económica se puede resolver mucho más fácil. Entonces, nuestro problema es que el tema político es complejo y es que la gente se está acostumbrando mucho al populismo. Y esto hay que decirlo. La gente prefiere que le regalen algo que que le resuelvan sus problemas. La gente prefiere el saquito de maíz a que se le den condiciones para que él saque adelante a su familia. La gente prefiere que le den un subsidio a que le permitan trabajar. Así es. Entonces, lo que pasa es que esto va a durar mientras dure el dinero de otro. Cuando el dinero de otro se termine, se acabó la fiesta y nos toca la de Grecia y la de España. Y eso es lo que está viviendo el país. La gente se está acostumbrando. El populismo invade la mente y el corazón de los políticos, pero también de la gente. Eso es lo que tú estás viendo. Cuando ves al gobierno repartiendo bonos, regalando con alba negocios 50 millones de dólares, yo te regalo los 300 dólares. Claro que un campesino se siente bien contento que se lo regalen y qué bueno que se lo regalen y que lo agarre, pero que no venda su dignidad, que piense en su familia y en su futuro, que se dé cuenta que eso es pan para hoy y hambre para mañana, que un país no puede salir adelante de esa forma. Ese es el tipo de cosas que nos está pasando como sociedad. Ahora, los políticos les damos poder y les damos dinero. Jorge, y esto no tiene que ver con el hecho de que se les cuestiona o se les señala directamente a la ANEP, en el caso suyo como presidente de la ANEP, de que ustedes están muy vinculados, muy cercanos, como derecha, al partido Arena, y que entonces es una respuesta natural ante un partido en el gobierno de izquierda que está gobernando. Bueno, eso lo he oído varias veces y yo me permito invitar a los amigos que nos están oyendo a que busquen en el internet, en el Google o en el buscador que deseen y van a encontrar una cantidad de veces en que se les ha dicho a Arena las cosas que están haciendo mal. El 743, ¿quién fue la primera institución que salió en contra de Arena? La primera fue ANEP. Cuando el presidente Sáquez estaba... Cuando el partido Arena, perdón, apoyó al inicio ese decreto, ¿no? Claro, fuimos nosotros. Fue ANEP en la primera institución que salió diciéndoles, ustedes están cometiendo un gravísimo error y están rompiendo la institucionalidad del país. Cuando el presidente Sáquez estaba despilfarrando los recursos, yo todavía estaba como presidente en la Cámara de Comercio y se le dijo, usted va a hundir la economía del país, cuando todavía el tema de la delincuencia, estábamos llegando a los 12 muertos. Se le dijo, esto no puede ser, hay que ver cómo se atienden. Lo que pasa es que, te voy a decir algo, nosotros defendemos y vamos a defender los principios de una sociedad libre. Si hay un partido político que se acerca a esos principios, bendito sea Dios, bienvenidos sean. Y si se alejan, lo sentimos mucho. Pero esa discusión ideológica que tú acabas de decir, es la que no le permite a la gente darse cuenta que le están quitando su dinero de las AFPs y le están pagando menos del 1% con su dinero porque creen que esto es un tema ideológico. Que no se dan cuenta que los impuestos que el gobierno cobra para despilfarro, para camionetas, para viajes y para corrupción, lo están pagando ustedes y creen que esto es un tema ideológico. Cuando ven que el presidente critica, grita y agrede a un partido, a otro, a otro, a otro, creen que es Robin Hood y lo aplauden. Ese se llama populismo. Y está bien si la gente quiere vivir así, pero con eso, con todo eso usted no resuelve sus problemas. Sus problemas solo se resuelven de una forma, y es con un país con crecimiento económico y con desarrollo humano. Y ahí no hay fórmulas más que una sola. Generación de confianza, generación de inversión, generación de empleo. No hay más fórmulas. Todo lo demás no llega a donde esto debe llegar. A ver, ¿es posible que se puedan introducir correctivos? Claro, todos los países lo han hecho. Pero eso pasa primero porque los políticos se den cuenta y porque la sociedad lo exija. Cuando la sociedad civil unida, porque yo nunca he visto en mi historia a la sociedad civil más unida que cuando sucedió lo de la Corte Suprema de Justicia. Ahí estaba la Universidad de El Salvador, ahí estaba la UCA, ahí estaban los medios de comunicación, estaban las universidades, los jóvenes, todos. Y le exigieron a los políticos, por favor, respete la Constitución, por favor, respete las leyes. Si la sociedad civil les dijera, mire, ya nos están robando el pistón, por favor, inviertan bien, piensen en nosotros, yo les aseguro que las cosas cambiarían. Pero te repito una vez más, la sociedad civil se acostumbra a aplaudir el populismo y eso es condenar el presente y el futuro de nuestros hijos. Volvamos a un tema que no lo hemos abordado y se mencionó así a pasar raya que tiene que ver con el tema de seguridad, seguridad pública, seguridad para las personas. Y la parte de las extorsiones, sobre todo hoy que se está hablando también de tregua entre pandillas y algunas condiciones o exigencias que se están planteando, que los mediadores plantearon recientemente, de crear una especie de ciudades, santuarios y otras exigencias. A ver, hablemos de eso en los últimos minutos, vamos a la pausa y regresamos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia El tema de la seguridad pública, Jorge, en el marco de los últimos acontecimientos. Hubo un pronunciamiento de los mediadores, donde establecían algunos criterios prácticamente como una especie de condiciones que se establecían de, por ejemplo, la necesidad de perseguir el delito, pero no perseguir a las personas, que siempre nos deja de generar un poco de confusión, ¿qué es eso? Pero habían como 10 puntos y uno de esos era lo del establecimiento. Algunos lo han calificado como ciudades, santuarios, pero no es precisamente eso lo que están pidiendo, pero sí crear algunos municipios libres o municipios en paz. ¿Cómo interpretan todos estos hechos? A ver, mire, yo creo que en el área de seguridad, igual que nos ha pasado en el área económica, ante la incapacidad del gobierno de resolver problemas, busca salidas en lugar de soluciones. Lo que estamos viendo aquí son salidas, que pueden llegar a ser una bomba de tiempo. Yo me he reunido por lo menos con 5 o 6 embajadores, con representantes de la OEA, con representantes del gobierno, y nadie entiende bien qué es la tregua, qué se ha ofrecido, cuáles son las condiciones, hasta dónde va a llegar, cuál es el... Nadie sabe. Por lo menos a este servidor, no es que me lo tengan que decir, pero lo hemos consultado porque nos interesa saber, y nadie ha sabido dar una respuesta. Entonces, cuando tú ves una nebulosa de ese tipo, se genera incertidumbre, se generan dudas. ¿Qué es lo que ahora tú estás viendo? Es una cosa que yo nunca había oído. Yo no sé cómo tú puedes perseguir el delito sin perseguir a la persona. Eso es como que yo te diga, hay que perseguir la corrupción, pero no al corrupto. Al corrupto que se vaya, solo persigamos la corrupción. Yo no entiendo, no entiendo cómo funciona eso. Bueno, porque somos las personas las que hacemos las cosas. Es el ser humano. Así es, pero la corrupción no es algo que existe por obra y gracia del Espíritu Santo. La corrupción es porque alguien la está ejecutando. Claro. Si no hay un ser humano que la hace, no existe. Entonces, ¿cómo vas a perseguirla si no estás llegando a la fuente del problema? Lo que estamos viendo ahorita es efectivamente se ha reducido el tema de los asesinatos, de los asesinatos entre las malas. La sociedad sigue todavía sufriendo. Hay ciertos lugares, recuerdo haber leído recientemente que en Panchimalco como que el mismo ministro de Seguridad decía aquí se nos rompió la tregua, o pareciera que... Yo declaraciones en ese sentido. Yo leí que se dispararon los homicidios en la zona. Y él dijo aquí se nos rompió. Entonces, ese tipo de cosas son luces rojas a las que hay que ponerle atención, porque si tú no sabes hasta dónde hay un control real de las instituciones del gobierno, aquí no sabemos a dónde podemos llegar. y si la... Fíjate bien, si el objetivo es que van a dejar de matar, que van a dejar de extorsionar, y que van a dejar de dañar a la población, ¿por qué quieren que quiten las leyes? ¿Para qué les vamos a quitar las leyes? Si tú estás haciendo bien las cosas, las leyes no te van a hacer nada de daño. ¿Por qué querés quitar las leyes? ¿Por qué querés remover la institucionalidad de seguridad? ¿Por qué querés quitar la ley antipandillas? ¿Por qué quitarlo si el objetivo de ellos es hacer las cosas bien? Eso no puede ser. Es como que te diga el corrupto, mire, ya no persigas la corrupción. Yo le juro que no voy a robar nada más. Entonces, ¿por qué quiere que le quiten la ley si usted ya no va a robar nada más? Me explico. Entonces, eso te genera dudas. Yo estaba leyendo anoche, en Contrapunto, perdón que haga propaganda de otro medio, pero el periodista Roberto Flores hace un excelente resumen de una entrevista donde dice se negocia las extorsiones y habla cómo a los pobres micro, pequeños empresarios les toca ir a negociar la cuota mensual o semanal con los extorsionistas para poder seguir adelante y para poder seguir generando empleo. Ese tipo de cosas no permiten que este país salga adelante. Pero bueno, a esto se le está viendo de alguna manera el principio, pero lo que no sabemos es el fin. O sea, ¿en qué va a terminar esto? Hay demasiadas dudas. Esto es un proyecto. La paz y la seguridad de los salvadoreños es demasiado importante. Es extremadamente importante. No podemos jugar con eso. No podemos tener versiones diferentes. Yo he leído cuatro versiones de la tregua. La del señor Mijango, distinta a la de Monseñor Colindres, ni parecida a la del presidente Funes y tampoco la del ministro de Seguridad, y menos la de las instituciones internacionales que tampoco entienden. Entonces, ¿cómo puedes unir a un país, a una sociedad, sobre algo que la gente no entiende y no conoce? Es imposible. Todos debemos unirnos para generar más condiciones de seguridad en el país, por supuesto. Cada uno en su metro cuadrado haciendo lo que pueda. Pero lo tenés que hacer como una visión, con un liderazgo y con un norte claro de hacia dónde vamos. De acuerdo, como nos quedan unos minutos, pero entonces hablamos también de economía de segmento pasado, de cómo cerramos 2012, pero cómo se perfila 2013. Cuando uno escucha a algunos empresarios decir que 2013 puede ser un año económicamente más complicado que 2012, bueno, no deja de asustarnos porque tiene que ver esto con los empleos, con la estabilidad de las familias. Pero, ¿cuál es la ruta que tenemos entonces planteada, digo, por el contexto mundial, pero también de lo que está viviendo el país? A ver, hemos estado hablando bastante sobre el Producto Interno Bruto. Ese numerito mágico se conoce una vez al año, pero hay un indicador que es un indicador de avanzada que se llama el IBAE y el IBAE se saca sobre el sector construcción, sobre el sector financiero, sobre el sector comercio, sobre exportación, sobre todo. Y cuando tú ves el resultado del IBAE que tenemos ahorita, ha bajado el general, no te estoy hablando por sectores, porque no lo tengo en la mente por sectores, pero el general ha bajado del 1.2 al 0.7 y eso lo que te indica es cuáles son las perspectivas a futuro del Producto Interno Bruto. Esto es como una sombra que va adelante del Producto Interno Bruto. Entonces, si hemos bajado del 1.2 al 0.7, tú puedes hacer una inferencia con estos datos que si este año lo cerramos alrededor del 1, el otro puede estar medio punto abajo. Si las condiciones continúan iguales medio punto abajo de lo que está ahorita, es decir, llegando al medio por ciento probablemente. Y esto finalmente se traduce en menos empleo. O sea, en términos concretos significa consecuencias para la estabilidad de las familias, ¿no? Cada punto porcentual que crecemos o que dejamos de crecer son más o menos entre 10 y 14 mil fuentes de empleo y más o menos entre 100 y 120 millones de impuestos para el Estado. Son cosas que no se pueden conseguir y es lo que te decía hace un rato, como el gobierno no tiene la capacidad de generar crecimiento económico, para tener esas fuentes de empleo y con las fuentes de empleo impuestos y con los impuestos salud, educación y seguridad busca otros mecanismos para resolver su problema de caja. Eso es lo que estamos viendo. Pero esto entonces no inmediato no es sostenible. La parte del crecimiento o la parte fiscal digamos las dos cosas o sea es que no es sostenible eso es lo que empezábamos a hablar hace un rato o sea aquí estamos caminando ya no estamos ni siquiera a la orilla del precipicio ya empezamos a bajar del precipicio estamos tratando y mira quiero cerrar no sé cuánto tiempo tengo pero esto es bien importante al sector privado se le dice que esa discusión con el gobierno no es buena y que deberíamos ponernos de acuerdo y yo creo que es correcto pero debemos ponernos de acuerdo en las cosas buenas en las cosas que van a generar empleo que van a dar inversión y que van a permitir que el país salga adelante en las que no son buenas mal haríamos en ponernos de acuerdo ¿cuáles son las buenas personas? hemos estado tres años William el 8 o 10 de febrero del 2010 yo le entregué en su mano al presidente una propuesta en el tema de seguridad nunca nada el compromiso por el empleo estoy dando los ejemplos de las buenas el compromiso por el empleo eran propuestas de inversión de 4 mil millones de dólares y más de 100 mil fuentes de empleo pero ni dieron acusa de recibido en el tema de seguridad jurídica y estabilidad en el mismo Enade aliados por la democracia le entrega una serie de propuestas para generar confianza mucho gusto pero no nos interesa entonces ¿qué quieren? que nosotros digamos sí, 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 sí a más despilfarro a más corrupción a más ineficiencia no podemos ser irresponsables debemos tratar de evitar que eso continúe porque si nosotros dejamos que eso funcione entonces vamos a ser copartícipes cómplices de la caída estrepitosa de este país el problema más serio que tiene este país es que no estamos generando las condiciones para salir adelante y nuestra responsabilidad es con todos los salvadoreños para que esas condiciones se generen bueno, perfecto se nos agotó el tiempo Jorge, le agradecemos que haya participado en la entrevista creo que bueno será la última del año y esperamos pues platicar allá por enero para saber cómo estamos arrancando 2013 le agradecemos feliz navidad y año nuevo igualmente William un gusto y a todos los amigos que nos siguen una feliz navidad bueno, perfecto les recordamos Jorge Dabú está en Twitter ya su identificación es arroba Dabú Jorge bueno, perfecto entonces terminamos así la entrevista en línea gracias a ustedes por su fiel sintonía nos vemos mañana Música 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 Gracias por ver el video.